¿Qué es el régimen especial? En general, el impuesto va a ser imponible y vamos a destacar algunas de las principales novedades. Aquí está. Amortizaciones. El esquema de amortizaciones, reducibilidad de depreciación efectiva por amortización, se mantiene básicamente. De hecho, la tabla de coeficientes se incrementa para una serie de elementos, que ven ahí, y en cuanto al esquema sí que desaparece, en cuanto al esquema de la tabla, desaparecen los coeficientes mínimos por tipo o por epígrafe. Se habla, en este caso, con carácter general, de un periodo máximo de amortización de 15 años para todos los elementos, excepto inmuebles que sean 50 años y buques y aeronaves 25 años. Planes de amortización, etcétera, pues se remiten a regulación reglamentaria. Amortización decreciente, desaparecen, eso sí, los métodos del porcentaje constante y de números dígitos. Yo creo que eran también muy residuales y tampoco es que los vayamos a echar demasiado de menos. Si se establece un nuevo método de amortización decreciente, no aplicable a edificios, mobiliarios, enseres y elementos usados, se dice que se aplicará a aquellos elementos que este criterio se puede aplicar porque obedezca un criterio técnico económico. Y, bueno, pues la característica que tiene es que en el primer ejercicio tendrá un límite que será el máximo de tablas, entre el mínimo máximo de tablas por 2, el segundo ejercicio el límite según máximos de tablas por 1,5 y a partir del tercer ejercicio según tablas. Les pongo ahí un ejemplo para una inversión de 600.000 euros como sería amortización a tablas, 120.000 euros constantes de amortización y por el decreciente, pues el primer año 240.000, segundo 180, los siguientes 120 y lógicamente al final 50.000, ¿vale? Es una especie de anticipación de amortización con un esquema de amortización decresiva. Se mantiene el régimen de usados y por turnos, etcétera, como digo, no hay variaciones en este tema. Libertad de amortización y amortización acelerada, bueno, pues también se mantienen básicamente los mismos supuestos en general que tenemos ahora. Aparte de pymes, etcétera, que ya ha comentado Javier, pues tenemos posibilidad de aplicar en libertad de amortización elementos afectos a I+.D., elementos afectos a actividades medioambientales. En Quipuzcoa teníamos la libertad de amortización de elementos compuesta de funcionamiento en 2009 y 2010 que vía transitoria, pues se mantiene la posibilidad de acogerlos. Se puede acoger la libertad de amortización elementos con valor unitario inferior a 1.500 euros, antes era 600 euros, esto también se amplía. Como he dicho, microempresas y pequeñas pueden aplicar libertad de amortización y medianas, amortización acelerada, que es el tipo de tablas por 1,5. En intangibles, los de vida útil definida siguen con una amortización máxima del 20%, es decir, de 5 años, pero los de vida útil indefinida, como es el Fondo de Comercio o otros intangibles de vida útil indefinida, se recorta ese máximo del 20% al 12,5, es decir, paso de 5 años a 8 años máximo, a partir de la entrada en vigor. Aplicaciones informáticas de 2 a 5 años queda igual, por tanto, bueno, estos son los principales cambios en materia de amortizaciones. Gastos no deducibles. Bueno, aquí se mantienen los supuestos que había en la anterior norma y lo que se insiste es en las limitaciones que introdujo el pasado julio la norma foral de medidas antifraude. Entonces, ya esto se estaba aplicando para 2013 y se insiste o se recoge de nuevo en la nueva norma para 2014. En este caso, se limita el 50% de la lucididad de los gastos relacionados con relaciones públicas relativos a servicios de restauración, hostilía, viajes y desplazamientos, con el límite del 5% del volumen de operaciones de la compañía. Aquí, bueno, relaciones públicas, bueno, pues hay un amplio debate sobre este tema y tratar de definir y, bueno, pues tenemos una consulta de Hacienda Foral de Ipúzcoa de 30 de diciembre de 2013 con la normativa de 2013, pero que es en ese sentido coincidente y ha venido a matizar es que por relaciones públicas tenemos que entender los gastos ligados a personas ajenas a la empresa, es decir, clientes, proveedores, etc. La relación pública está ajeno a la empresa, es decir, gastos de restauración, hostilía, viajes y desplazamientos ligados a desplazamientos del propio personal, en el desempeño de sus funciones dentro de la empresa del propio personal, no se verían limitados por esto, ¿vale? Bueno, pues el matiz nunca alcanza a convencernos ni a dejarnos satisfechos a todos, porque todos tenemos nuestra pública casuística, o no puede ser de otra manera, pero bueno, por aquí debería orientarse el criterio. Regalos de exergios, también limitada su decidiría en puerto unitario por destinatario de 300 euros. Y, bueno, pues otra cosa que tiene fijación el legislador, el legislador, tanto en IRPF como en sociedades, que es con la utilización de vehículos, cuestión que se penaliza de una manera exagerada, en mi opinión, y, en fin, pues es lo que tenemos. La utilización de vehículos, bueno, pues tiene limitada una reducibilidad del 50% con carácter general. En los gastos relacionados con la adquisición, arrendamiento, reparación, mantenimiento de apreciación y cualquier otro. Turismo, remolques, cocinadores y motocicletas. 50% con unos límites, además. Arrendamiento, cesión o depreciación, el menor de 2.500 euros anuales, o el 50% del porcentaje de amortización sobre 25.000 euros. Es decir, el vehículo, como mucho, vamos a admitirle un coste a efectos fiscales de 25.000 euros. Habrá que quitarle elementos que lo que encarezcan para llegar a estos importes o prorratear. Otros derivados de utilización, pues 3.000 euros por vehículo y año. Esto, insisto, no es novedoso. Esto ya está en 2013, está en la norma antifraude. Sobre esta regla general, si se prueba fehacientemente su afectación exclusiva o imputación en IRPF con protección en especie a los empleados que lo utilicen, se permitiría la deducibilidad del 100%, con, de nuevo, los siguientes límites. En arrendamiento, cesión o depreciación, el menor de 5.000 euros anuales o porcentaje de amortización sobre 25.000 euros. De nuevo, es decir, no nos van a dejar deducir la utilización de un vehículo o su depreciación sobre 25.000 euros. Otros, por otro tipo de gastos, 6.000 euros. Esto también en el trámite de enmiendas se ha modificado porque había otra, en estos límites de deducibilidad, se introducía otro elemento que era la parte de carga financiera, si la había, en la compra de estos elementos. Eso se ha eliminado, ese límite, por lo cual el límite de gastos financieros ha quedado subsumido en este otro, que eran 3.000 euros en el primer presupuesto, 6.000 euros aquí. No limitación, lógicamente no operarán estas limitaciones para vehículos utilizados para el transporte de mercancías, viajeros, pruebas, promoción de ventas, enseñanza, vigilancia, alquiler habitual. Es decir, allí donde los turismos están dentro del objeto de la compañía, como parece lógico. Y aquí, aunque pongo no limitación, su utilización para desplazamientos de profesionales, de representantes o agentes comerciales. Bien, cierto es que no es limitación, no. Quiero decir es que, en principio, hay una deducibilidad del 100%, pero siempre operará la limitación, en caso de arrendamiento, cesión o depreciación, de los 5.000 euros o los 25.000 euros, de arriba. Es decir, la limitación que pongo arriba también opera en este caso, ¿vale?, para los coches de representantes y agentes comerciales. No el resto, solo por arrendamiento, cesión o depreciación. Ahí estaré tasado anualmente 5.000 euros o sobre depreciación, sobre 25.000 euros de coste. Si, además, lo utiliza una persona vinculada, es decir, ese profesional o representante o agente comercial es una persona vinculada, ahí ya me voy a la regla del 50%. O sea, paso a los peores límites, a los de la página anterior, al 50%. Es decir, voy a presumir que si es vinculado el agente o profesional, no está totalmente afecto a la actividad. Sobre estos límites, pues esta vez unas relas particulares, en caso de vender el vehículo, pues la renta que obtenga siempre condicionaré la pérdida o plusvalía fiscal a admitir ese coste fiscal de 25.000 euros. Y, bueno, pues en tema de embarcaciones o aeronaves, pues también se producen una serie de limitaciones en las que no me detengo. Bueno, otra novedad importante, de lo más importante que contiene la nueva norma, en materia de eliminación de doble imposición. Bien, actualmente, ¿cómo funciona la corrección por doble imposición? Bueno, la corrección por doble imposición, como el mismo nombre indica, se trata de corregir ese, aquel beneficio, aquella renta que ya ha tributado efectos de impuestos sobre sociedades, cuando se integra, cuando se incorpora en otra compañía, si ese beneficio ya ha tributado, pues para que no tribute dos veces, se establece un método para corregir esa doble imposición. Actualmente, si los beneficios provienen de entidades domésticas, de entidades domiciliadas en el Estado, este mecanismo de corrección de doble imposición va vía deducción. Yo integro la renta, lo tengo en mi resultado, en mi base imponible y luego genero una deducción en cuota, que puede ser de 100% o de 50% sobre el tipo de gravamen si tengo una participación menor del 5%. Si, en cambio, ese beneficio me lo ha distribuido una entidad no residente, ahí puede aplicarse un método de exención. Me exigen unos requisitos un poco más amplios, más del 5%, que tribute por un impuesto análogo y que realice, o la mayor parte de sus rentas procedan de actividades económicas. Bien, pues lo que ha hecho la norma nueva, es decir, ese régimen que tengo para no residentes lo voy a extender a todas. Lo voy a extender a todas. Entonces, pasamos de un régimen de deducción en cuota a un régimen general de corrección de doble imposición de exención. Entonces, tendré exención sobre dividendos provenientes de filiales nacionales o extranjeras. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para beneficiarme de esta exención? Estoy hablando de dividendos en este caso. Participación mínima del 5%, mantenida durante un año. Que la filial esté sujeta y no exenta a un impuesto, al impuesto sobre sociedades, si es estatal o un impuesto análogo, si no es al impuesto sobre sociedades, si es una entidad extranjera. Y que los ingresos de la filial provengan en al menos el 85% del ejercicio de actividades económicas. Ven que esta regla del 85% que hemos comentado antes, este número mágico, el 85%, bueno, pues no es nuevo. Se inspira en esto, se inspira en esta regla y luego se ha ido aplicando o tratando de aplicar a otras partes, como es el régimen de pequeñas y mineras empresas, como hemos visto, u otros. Si se incumplen estos requisitos, bueno, si se incumplen esos requisitos, como digo, exención, la renta, no tributa, cero. No se integra en la base imponible en ningún caso. Ahora, si se incumple alguno de estos requisitos, si el beneficio procede de una filial nacional, tendría una exención, pero del 50% del importe del dividendo. Y si viene una filial extranjera, en principio no tendría derecho a la exención, podré alternativamente tratar de aplicar una deducción por la imposición internacional respecto a los impuestos que haya pagado en el extranjero. Y, bueno, hay un mecanismo alternativo que luego comentaré para países sin convenio, que comentaré en la parte de deducción por la imposición. No se aplica ningún mecanismo para corregir la doble imposición en caso de dividendos de sociedades patrimoniales. Si la sociedad patrimonial reparte a un socio o persona jurídica, el socio o persona jurídica no corrige la doble imposición, tributa otra vez íntegramente. Y lo mismo, la sociedad patrimonial que reciba dividendos, sea de una sociedad nacional o extranjera, no corregirá la doble imposición en ningún caso. Es decir, sociedad patrimonial por debajo de una persona jurídica o por encima de una persona jurídica, es, en principio, una figura muy ineficiente. Y tampoco se aplicará este mecanismo para dividir sociedades sujetas a un tipo inferior al 10%, excepto aquellas que estén en un país con paraíso fiscal, con convenio para evitar la doble imposición. Les pongo un ejemplo. Veamos una sociedad que participa en otras dos, que son SL2 y SL3. Las sociedades reparten un dividendo, las dos participadas, SL2 de 10 y SL3 de 10. En el segundo caso, SL3, repartiría ese dividendo contra reservas, no contra resultado de ejercicio, contra reservas. Veamos cómo sería la tributación en SL1, la liquidación con este nuevo régimen. Partimos de un resultado previo de 10 en SL1. Entonces, el dividendo SL2 lo incorporamos al resultado, esos 10 que he repartido, y en cambio en SL3 no incorporamos nada, porque, como he dicho, provenía de reservas, y si vemos ahí, tenía un coste de 200 que sumaba el importe capital más reservas, y con el nuevo régimen contable, este tipo de dividendos no computan como rentas, computan como menor valor de adquisición. Por lo cual, aquí no hay renta, no hay renta, no hay en la base imponible, no hay tributación, tampoco habrá corrección por doble imposición. En cambio, para la parte que sí he integrado, que sí he integrado en la base imponible, pues vemos si hay corrección por doble imposición, y en este caso, si cumpliéramos los requisitos, si tendríamos derecho, y tendríamos derecho a una exención plena, anulamos esos 10, en la segunda columna ponemos el supuesto de que no cumplimos los requisitos, por ejemplo, el de 85% de que esas rentas procedan de actividades económicas, y en ese caso solo corregiríamos esa renta en un importe de 5, que es el 50%. Bien, segunda parte de la eliminación de doble imposición, que es respecto a las rentas en venta de participaciones. Y aquí un cambio también importantísimo, es, como he dicho, se ha extendido el régimen de entidades extranjeras al régimen general, por lo cual, como para entidades extranjeras se podían conseguir exentos los dividendos o los beneficios en transmisión de participaciones extranjeras que cumplían los requisitos, de la misma manera ahora también pueden conseguir exentas las rentas obtenidas en transmisión de participaciones en entidades domésticas, exención plena. Hasta ahora, lo que podíamos es, en caso de venta de una sociedad, podíamos es anular en parte esa plusvalía mediante el incentivo de exención por reinversión, reinvirtiendo el precio de venta y, de esa manera, podíamos anular hasta el 60%. Pero teníamos que reinvertir y no era una anulación total. Bien, también podíamos corregir, en ese caso, la doble imposición por la parte de reservas, los beneficios que hubiera generado mientras habíamos tenido esa participación, pues, proporcionalmente. Bien, ahora se me va a permitir una exención total, tanto de los resultados o las reservas generadas durante el periodo de tenencia como de la plusvalía que obtenga yo en la venta. Por lo cual, a partir de 1 de enero de 2014, la venta de una empresa que realice actividades productivas puede estar completamente exenta, sea una sociedad estatal, sea una sociedad no residente, que ya podía. ¿Requisitos? Pues, mismos requisitos para conseguir la exención plena por dividendos que he comentado. Es decir, para tener esta personalidad exenta, tener que participar en más del 5% con más de un año de antelación, que esa participada, tributo por impuestos sociales o un impuesto análogo, y que las rentas obtenidas por esa sociedad en más del 85% provengan de actividades económicas. Aquí, a efectos de este 85%, en el tema de inmuebles, si esa sociedad tiene una actividad inmobiliaria, no me están exigiendo que los resultados provengan de ejercicios donde tenga una plantilla de 5 personas, etc. Ese requisito de las 5 personas solo, como ha dicho Javier, es para sociedades patrimoniales, microempresas y arrendamiento de viviendas. No, por ejemplo, para esto. En este caso, para calificar como procedente de una actividad económica, beneficios de una actividad, por ejemplo, de arrendamiento, tenía que irme a criterios generales, que son los de RPF, en principio, hasta ahora venía siendo local, persona, empleada. O un matiz, porque en esto será importante. Bien, si no cumplo los requisitos todos los años, bueno, pues me permite la norma que haga una regla proporcional de corrección de esta exención. Si no cumplo los requisitos indicados, siempre podré, en filiales domésticas, corregir el efecto de las reservas o los beneficios generados durante el periodo de tenencia. Es decir, la doble imposición que se ha producido por los beneficios que ya han tributado, siempre podré, la que ya antes ya tenía, esa corrección por doble imposición, siempre podré aplicarla. Y, de nuevo, esto no es aplicable por sociedades patrimoniales. Les pongo otro ejemplo. El mismo supuesto que teníamos antes, se vende la participación en SL2 por un importe de 200. En ese caso, como yo tenía un coste contable de 10, obtendría una plusvalía de 190. Entonces, el resultado previo, vemos, tendría por venta de SL2 190 y, sobre el resultado contable de 200, podría aplicar una exención en venta de esa sociedad de 190, asumiendo que esa sociedad de SL2 cumple los requisitos indicados. Si no cumpliera los requisitos indicados, en vez de 190, podría corregir en 90, que es el importe de las reservas que ha generado SL2 y que vamos a asumir que se han generado durante el periodo de tenencia de la participación. Deterioro de valor por depreciación de valores. Esto se mantiene, básicamente, el régimen de deterioro de participaciones, que es una singularidad en la normativa foral. Se mantiene el régimen que conocemos, que en principio es diferencias de VTC, o sea, admisión de deducidad de diferencia entre VTC, es decir, de las pérdidas del ejercicio, si tengo una participación de más del 5%, también podré deducir las plusvalías tacitas sujeto a inscripción contable, es decir, sujeto a que yo provisione contablemente. Hay una correlación con la nueva exención en transmisión de participaciones, porque, cao, si hemos visto que me puedo anular en una venta de participaciones la plusvalía, lo que me dice la norma es que si yo he adquirido esa participación que el que transmitió no ha tributado porque la ha considerado exenta plenamente, yo, adquirente, no podré deducirme, vía depreciación, la parte de plusvalías que no ha tributado en la parte del transmitente. Esto es nuevo, esto sí es nuevo. Ahora tendré que ver, si he adquirido una participación, tendré que ver, y la he adquirido con sobrecoste, tendré que ver cómo ha tributado en el transmitente, sobre todo si es foral, y se ha podido beneficiar de la exención. Nos va a obligar a hacer un poquito de investigación sobre el pasado de las participaciones. Y se indica también que no es deducible la pérdida por deterioro derivada de distribución de dividendos. Si a mí una participada me reparte dividendo, con eso le baja el patrimonio neto, le baja los fondos propios, y yo por eso deterioro, al final, bueno, claro, el ingreso que obtengo por dividendo se compensa con la depreciación de la participación, al final neutraliza la renta y, bueno, eso determina la norma que no debe corregir la doble imposición. Esto estaba de otra forma recogido en la normativa anterior, bueno, ahora lo que me vendría es por esta vía, es decir, no permitirme darme la provisión como deducible. Se me indica es que, una excepción a esta regla, es que si puedo demostrar que el importe de los beneficios, con cargo a los que se ha repartido ese dividendo, han tributado anteriormente por el IES, IRPF, o impuestos sobre la renta residentes, con ocasión de una transmisión anterior, si yo demuestro que eso en la venta anterior sí tributó, sí pueda corregirlo. Y les pongo aquí también un ejemplo. En este caso, volvemos al ejemplo de antes, se reparten dividendos por SL2, las participadas, en importe de 10. En el caso segundo, otra vez, nos repartimos contra reservas. En este caso, pensamos que esto origina un deterioro contable, por normativa contable, entendemos que esto, haciendo el test de deterioro, nos da un deterioro. En el caso primero, por lo tanto, referíamos a un deterioro de 10, pero por SL3 no reflejaríamos un deterioro, porque como habría ido contra coste, no tenemos menor coste, o sea, no tenemos coste contra el que depreciar, por lo cual ahí no se refleja deterioro. ¿Qué ocurrirá a efectos fiscales? Pues en el primer caso, si se ha beneficiado de la deducción por deposición, haré un ajuste positivo, es decir, corregiré ese deterioro, lo corregiré positivamente, anularé ese deterioro fiscalmente, porque ese beneficio ya se ha beneficiado de la deducción por deposición. En el segundo caso, en la segunda columna, que es el mismo supuesto para SL2, pero para SL3, vamos a suponer, es que podemos demostrar que, aunque esto ha ido contra reservas, perdón, que ha ido contra coste y violencia de reservas, y a mí no me ha generado un deterioro, pero realmente esa reserva, ese beneficio, sí tributó en el que transmitió esa participación anteriormente, y soy capaz de demostrarlo. Bueno, pues en ese caso, la norma me permitiría reconocer un ajuste por deterioro fiscal, y corregir esos 10, que no los tengo contablemente, pero sí los corregiría fiscalmente. ¿Vale? Lo tienen ahí en el ejemplo. Fondo de comercio financiero. Bueno, pues se mantiene, otra singularidad importantísima que tenemos en la región foral, es decir, el sobreprecio pagado por una participación es deducible a efectos fiscales, antes 5 años máximo anual, ahora ha bajado al 12,5%, 8 años. A partir de la entrada, a la entrada en vigor. Y como he dicho, sí que es nuevo, tendré que ver si en la adquisición de la participación, el transmitente se ha beneficiado de la exención por orden o imposición, porque si se ha beneficiado de la exención por orden o imposición, en la que estamos hablando, es decir, no ha tributado por la venta de esa participación, no se me permite a mí deducirme el fondo de comercio. Por lo cual ahora puedo adquirir una participación en una sociedad con, teóricamente, fondo de comercio, es decir, pago por encima de los fondos propios, pero, sin embargo, si el que vendió se beneficia de la exención que estamos comentando, yo no podré deducir luego el fondo de comercio financiero. Esta es otra novedad. La exención por reinversión se mantiene, básicamente, como la conocemos, como la tenemos. Cambio. Pues, como hemos dicho, si nos han introducido un régimen muy interesante y beneficioso en venta de participaciones que me permite la exención plena, pues lo que ha cogido el legislador ya ha dicho, eso como puede ya corregirse plenamente en exención de la plusvalía por el mecanismo de la imposición, ya no vuelvo a permitir corregir la plusvalía en caso de exención por reinversión. Por lo cual, las ventas de participaciones ya no pueden acogerse a exención por reinversión. Si, en cambio, puede o sigue pudiéndose materializar el compromiso de reinversión en la compra de participaciones que den derecho a la doña imposición, es decir, más el 5%, etcétera. Y otra novedad es que si hay incumplimiento, ahora en el año de incumplimiento, tendré que reintegrar la renta que acogía exención por reinversión, pero en la base imponible, con un recargo del 15%. Es decir, no tengo que devolver en cuota, tengo que devolver arriba más imponible con un recargo del 15%. Bien, cesión de intangibles. Bueno, pues el legislador insiste en incentivar la generación y explotación de intangibles, lo que llamamos el patent box, y reducir los ingresos derivados de la cesión temporal de este tipo de intangibles en un 30% o un 60% si los ha generado la propia empresa. Además, se insiste en que si esto se produce en el seno de un grupo de consolidación fiscal, pues también se permite esta reducción, es decir, no da lugar a eliminación y a que se anule el incentivo. Se puede. Y, novedad, novedad es que se introduce un nuevo concepto que llamamos canon nocional, y es que la empresa podrá reducir la base imponible en el 5% del coste de adquisición de los elementos de propiedad industrial o intelectual que utilice en el desarrollo de su propia actividad económica. Es decir, no es necesario, como en lo de arriba, es que yo ceda a terceros y corrija el ingreso que obtengo por cesión a terceros, sino es que si yo no cedo a terceros y tengo propiedad industrial o intelectual propia, donde tengo identificado un coste de adquisición, puedo fiscalmente deducir el 5% del coste de adquisición. Y es un ajuste fiscal, aparte de la amortización y lo que corresponda. Es un incentivo fiscal que se me concede adicional, simplemente por tener o haber generado esa propiedad industrial. La reducción no puede exceder del 0,5% de los ingresos de la actividad, eso sí, y si no he alcanzado ese límite del 0,5%, incluso puedo deducir la diferencia en concepto de utilización de marcas registradas generadas por la empresa. Es decir, además de propiedad industrial e intelectual, también las marcas, si no llevan a agotar ese límite del 0,5%. Pues esto también es interesante identificar este tipo de intangibles. Préstamos participativos. Bueno, se me permite, antes los préstamos participativos eran una figura que solo a efectos fiscales estaba incentivada para una tipología de empresas, que eran las sociedades de promoción de empresas, régimen que ya desapareció, y ahora se extiende a un régimen general. Bueno, bajo unas condiciones, si yo participo en una sociedad que desarrolle una actividad nueva, en la que yo participé en el 25%, bueno, pues puedo darle un préstamo participativo y considerar exento la parte del interés variable, la parte del interés ligado a la evolución de beneficios, con unos límites, la norma es muy clara, introduce unos topes, que esos intereses variables no suponen el 20% de los beneficios de la sociedad o el tipo de interés de demora vigente por 1,5%, que eso es actualmente un 7,5%. Si se aplicó esta figura, lo que no podré es, sobre esa renta exenta, deducir ningún impuesto soportado o retención que vaya ligado a esa renta. Operaciones vinculadas. Bueno, pues aquí, básicamente, la norma lo que hace es, reordena lo que era la regulación de operaciones vinculadas, incorpora en la parte de la norma lo que era toda la regulación de exoneración de obligaciones de documentación que estaba en el reglamento, ahora está en la norma, se hace mención expresa al valor interpretativo de las directrices de OCDE, lo que ya estaba en los pronunciamientos administrativos, pues ahora se recogen la norma, y efectos de Ipúzcoa lo que nos cambian es todos los límites de exoneración de obligaciones de documentación, que son muy excesos, no me extiendo aquí, pero, bueno, básicamente, el límite general, que actualmente era de 600.000 euros, bajaría 500.000 euros, pero se introducen un montón de excepciones, sobre todo orientadas a microempresas y pymes, o por naturaleza de operaciones. Esto exigiría otra jornada y charlarán una hora en detalle sobre esto, porque la casuística es muy grande. Subcapitalización, ¿vale? Aquí, realmente, vamos, subcapitalización es la regla que actualmente me dice, si yo estoy endeudado con empresas vinculadas, no residentes en la Unión Europea, y ese endeudamiento supera tres veces mi patrimonio neto, mi capital social, bien, yo estoy sobreendeudado, por lo cual, los intereses proporcionales a ese sobreendeudamiento son no deducibles y son dividendos. O sea, a mí, mi vinculado, que me está financiando por tres veces por encima del capital social, bueno, me está financiando por encima del mercado, por lo cual, lo que yo le estoy pagando por encima de eso, realmente es un dividendo, realmente no es un interés financiero. Bien, esa regla se mantiene, se mantiene, y es importante, porque en otras jurisdicciones sobre esta idea de los gastos financieros se ha limitado incluso a gastos financieros relacionados con endeudamiento, con entidades financieras, es decir, con no vinculados. Aquí se queda en que solo aplica esta regla cuando el endeudamiento es con vinculados. Ahora, ya no se limita a que sean de fuera de la UE, sino serán todos los vinculados, residentes, no residentes, UE o no UE, a todos. Mismo ratio, tres veces el patrimonio neto. No aplicará, se establece un umbral bastante alto, de 10 millones de endeudamiento neto medio, y, bueno, puedo incluso, se admite una, 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 se admite mediante prueba, él no aplicar ese coeficiente, coeficiente 3, aplicar un coeficiente distinto mediante solicitud. Bien, las correcciones de resultado, unos nuevos incentivos que tenemos, correcciones por aplicación de resultado. Y con esto ya prácticamente voy a terminar mi parte de la exposición, porque son las cuestiones más novedosas. Vale, reserva de compensación para fomentar la capitalización empresarial. Bien, nuevo incentivo de corrección de la base imponible. Puedo reducir la base imponible hasta el 10% del incremento del patrimonio neto respecto a los dos ejercicios anteriores. Es decir, si yo incremento el patrimonio neto respecto a los dos ejercicios anteriores, puedo reducir la base imponible en el 10% de ese incremento, siempre que dote con esa cantidad una reserva indisponible por plazo de cinco años. A efectos de ese patrimonio neto no se computan las dotaciones a reservas obligatorias por disposiciones legales o estatutarias, y también se establece una serie de correcciones en función de que dentro del patrimonio neto existan activos generadores de rentas exentas, etc. Durante el plazo de cinco años de mantenimiento, no puedo disminuir el patrimonio neto salvo por causa de pérdidas. Es decir, es un incentivo que me permite, si usted básicamente no reparte dividendos, usted va incrementando su patrimonio neto, incrementando sus reservas, yo le premio con la posibilidad de un 10% de ese incremento, lo dota usted a una reserva indisponible y sobre eso le permito hacer un ajuste en la base imponible. Esta es la idea de este incentivo. Reserva para nivelación de beneficios. Esta segunda, lo que dice es que puedo reducir la base imponible hasta un 10% del resultado del que la sociedad pueda disponer libremente y lo destine a una reserva especial disponible por cinco años con unos límites, que es el 15% de la base imponible, no puedo reducir más de esto, y el saldo de la reserva especial no puede ser del 20% del patrimonio neto. Si en los cinco años siguientes el contribuyente genera una base imponible negativa, se reintegra el importe dotado hasta el importe de dicha base imponible negativa. Es decir, lo que me está permitiendo esta reserva especial es una aplicación anticipada de bases imponibles negativas futuras. Es decir, me dice usted, me dota sobre su resultado de ahora, usted tiene un resultado positivo, me dota esta reserva indisponible, un 10% de ese resultado positivo, y reduce la base imponible. En los siguientes años, cuando usted obtenga bases imponibles negativas, me reincorpora ese ajuste que me hizo en el año primero. Es decir, yo si sé que voy a obtener, en este año tengo resultados positivos, pero sé que el año que viene, dentro de dos, voy a tener resultados negativos, puedo reducir la base imponible en parte de este año, mediante esta dotación, contra el resultado de este año, me anticipo, y el año que tengo base imponible negativa, que ya veré si compenso con ejercicios futuros, no lo sé, pero me lo descuento ahora fiscalmente, y pago menos impuestos ahora, sobre lo que sé que voy a generar en el futuro. Como todo se ve mejor con un ejemplo, les pongo aquí un ejemplo. Tenemos un resultado contable de 7 millones, y un patrimonio de 45 millones. El límite primero, el 10%, sería el que me aplicaría, por lo cual 700.000 euros, el límite es lo que puedo dotar a esta reserva. Límite de reducción, tengo 15% de la base imponible, vamos a suponer 10 millones de euros, bueno, pues es menor los 700.000 que dotar a reserva, por lo cual 700.000, bien. Y ponemos dos supuestos. Primer supuesto, que en los cinco ejercicios siguientes, obtengo base imponible negativa. Perdón, no lo he dicho, antes, es decir, si en los ejercicios siguientes tengo base imponible negativa, lo integro, pero si en los cinco ejercicios siguientes, aunque yo lo planeara, pero finalmente no tengo base imponible negativa, reintegro en todo caso, pero con un recargo del 10%, o sea, en todo caso reintegro, esto es un diferimiento, pero con un recargo del 10%. Bueno, en el primer supuesto, vamos a pensar que sí obtengo base imponible negativa, en el año tercero. Entonces, el primer año, doto a esta reserva 700.000, reduzco la base imponible, se me quedan 9.300. 2014 beneficio, 2015 beneficio, 2016 pérdidas. Una base imponible negativa de un millón. reintegro los 700.000 que ajusté en el año 2013, y me quedaría todavía una base imponible de 300.000, que compensaría en el año 2017. ¿Vale? Segundo supuesto, doto la reserva de nivelación de beneficios de 700.000 euros, pero pasan los cinco años y no llego a obtener bases imponibles negativas. No tengo, no llego a reintegrarlo por obtener bases imponibles negativas. Bien, pues en todo caso, llegado el quinto año, reintegro, los 700.000 euros y le meto un recargo del 10%, que son 70.000 euros. ¿Vale? Este es el esquema. Y última, y quizá más interesante, es la reserva especial para el fomento del emprendimiento y reforzamiento de la actividad. En este caso, puedo reducir hasta el 60% del resultado contable que se destine a la dotación de una reserva disponible por tres años, hasta el 60% del resultado contable. Con unos límites, el 45% de la base imponible y el saldo de esta reserva no puede exceder del 50% del patrimonio neto. Las cantidades dotadas las debo destinar en el plazo de tres años a inversiones en activos no corrientes nuevos y en este caso tengo que reinvertir el doble de lo que dote. El doble de lo que dote a la reserva. Es decir, si doto a la reserva 100 y obtengo un ajuste de 60%, 60%, yo tendría que reinvertir 200 en activos fijos nuevos. ¿Vale? Inversiones en activos en activos medioambientales, en este caso tengo que reinvertir el 100%, no el doble. Aquisición en el mercado primario de participaciones en entidades productivas no cotizadas, es decir, adquisición de participaciones en empresas, en este caso se me exige previa conformidad de la administración tributaria, tendré que formular una solicitud y proyectos de inversión o de business con un límite de 100.000 euros por proyecto, es decir, en startups y etc. Tengo cuatro tipos de inversiones en los que materializar esta inversión. Es una especie de reserva de inversiones, la actual reserva de inversiones que solo es para activos fijos modificada vía deducción en base imponible. Si se incumple pues se reintegra en el 115% y de nuevo ponemos un ejemplo que los ejemplos siempre ayudan mucho para entender. Tenemos el resultado contable de la misma empresa que hemos comentado antes 7 millones de euros y un patrimonio neto de 45 millones de euros. Bien, el primer límite no aplicaría, tendríamos un resultado contable de 7 millones. Dotación a la reserva 60%, 4.200.000 sobre los 7 millones. La base imponible del 45% es 4.500, por lo cual 4.200 sería lo que podría dotar a esta reserva. Perdón, lo que podría practicar de ajuste. Yo podría dotar los 7 millones. Entonces, supuesto de inversión en activos fijos materiales nuevos, que es esto que me exige el doble, yo doto 7 millones, una reducción de 4.200 y me obligo a reinvertir en 3 años 14 millones de euros. Pero en este caso, en este supuesto, no llegamos a 14 millones sino que reinvertimos 12, nos faltan 2. por lo cual el ajuste realmente que hubiéramos hecho sería de una adaptación de 6 y una reducción de 3.600. ¿Cómo vamos a reflejar esto en la base imponible? Pues el primer año sobre una base imponible previa de 9.400 haríamos un ajuste de 4.200 que sería el 60% de los 7 millones que hemos dotado. En los siguientes años nada y llegado el tercer año reviso a ver qué es lo que he materializado y veo que han materializado 12. Es decir, un millón se ha quedado sin materializar. Un millón al 60% son 600.000 euros, los reintegro en la base imponible y le aplico el recargo del 15% que son 90.000 euros. ¿Vale? Y ven abajo el final, el resumen de esto. Es una inversión de 12 millones, una reducción de 3.600 y un efecto en cuota de 1.008.000. Es decir, tiene un ahorro fiscal esta reserva en inversión en activos fijos nuevos del 8,4%. Si la comparamos con el 10% de activos fijos nuevos pues bueno, es lo que me está dando. ¿Vale? Compensación de bases imponibles negativas bueno, pues se mantiene en el plazo de 15 años, se elimina ese límite que era temporal del 70% de la compensación y tributación mínima. Bueno, esta es la otra novedad es que se establece una tributación mínima a efectos de tributación una tributación mínima que se establece sobre la cuota efectiva. Es decir, que es la cuota líquida menos las deducciones del capítulo 3 que son las deducciones que quedan que son básicamente inversiones medioambientales, creación de empleo I más D más I. Esto, no obstante, se excepciona es la I más D más I, la deducción por I más D más I, no está, no se ve afectada por este límite de tributación conjunta. ¿Cuáles son los tipos de los límites? Es, las sociedades de tipo general tendrán que tener una tributación mínima del 13% sobre su base imponible, las pequeñas y microempresas el 11% y etc. Se permite rebajar ese tipo de tributación mínima si hay un incremento de la plantilla media. Pero entonces, como hemos dicho, aunque esto aplica y sobre mi base imponible, yo tengo en régimen general supuestamente una reducción, una tributación del 13%, realmente solo es sobre la cuota efectiva. Es decir, después de cuota líquida, después de aplicar la doble imposición, la deducción por doble imposición, que ahora hemos visto va de más, va de más en vía de exención, va en base, por lo cual tampoco se vería comprometida por esta nueva regla, por lo cual realmente donde me está aplicando esta limitación en su caso es a la aplicación de las deducciones por inversiones mediamentales o creación de empleo, solo en esos casos. Y realmente en la práctica pues tampoco será muy común que me aplique porque actualmente ya tienen un límite de aplicación, por lo cual no será fácil que me aplique. De todas maneras yo les pongo un ejemplo donde sí me puede aplicar y es cuando tenga todavía deducciones por doble imposición de las que van después de la cuota entre la cuota líquida y la cuota efectiva, si ahí tengo consumo de deducciones eso sí me puede hacer bajar la cuota efectiva y es donde me aplique. Si no tengo generación de deducciones por doble imposición pues en principio este límite no me tiene por qué aplicarla. No obstante yo pienso mal y digo si hay una tributación mínima del 13% ahora pues ahí está pero la regla o la idea ahí ha quedado. Vamos a pensar que el legislador el año que viene esto es mera elucubración por activar el debate pero no dejamos que el año que viene se dijera es que esa tributación mínima es del 18% entonces esto cambia. Simplemente es cambiar el porcentaje pero está ahí. La idea de la tributación mínima está ahí. Yo ya digo que me gusta pensar mal. Resultado contable antes de impuestos vemos el ejemplo en este caso tenemos una base imponible de 9 millones de euros donde aplicamos todos los dividendos arriba en la base imponible llegaría sin tributación mínima a una cuota íntegra de 2 millones 520 después de corregir la doble imposición en este caso internacional en 1 millón me quedaría una cuota líquida de 1 millón 520 mil aplicaría las deducciones con límite del 45% 836 mil y sigo teniendo la de I más D que es el límite llegaría aquí en este caso a 86 mil euros. Bien aplicando la tributación la regla de tributación mínima tendría una cuota efectiva mínima de 1 millón 170 mil euros que es el 13% de esa base imponible por tanto en este caso sí que esos 1170 1 millón 170 tendría que ser la cuota mínima que me quedará después de las deducciones con límite por lo cual en este caso sí me operaría y no podría deducir todas las deducciones con límite como he dicho vemos que sobre 684 podría aplicar 350 por lo cual resultaría una cuota efectiva final de 420 es decir me he dejado 334 mil euros que no he podido aplicar en este ejercicio lógicamente me quedan para compensar para aplicar en ejercicios futuros pero en este ejercicio no me he aplicado insisto en este ejemplo es porque tengo una deducción por doble imposición internacional de un millón en el ejemplo si no tuviera eso no me estaría aplicando el límite me está aplicando porque tengo deducciones que rebajan la cuota líquida bueno la doble imposición queda como hemos dicho como todo va por reexención queda la internacional por la parte de impuestos en el extranjero y se me introduce un mecanismo alternativo para países sin convenio por beneficios de sus países donde podría deducir el 18% de la renta neta en deducciones pues no me voy a detener se mantienen las importantes las que son la columna vertebral del actual impuesto que son activos fijos nuevos medioambientales y más de y creación de empleo en el caso de activos fijos nuevos incluso se va a permitir a las mejoras o en las inversiones en inmuebles arrendados no al 10% pero sin incentivarlas al 5% se elimina el requisito de inversión mínima de 60.000 euros y desaparece el umbral mínimo también del 15% del valor bruto de activos de la misma naturaleza es decir ahora tengo que superar el 10% del inmuebleizado preexistente no puedo ir por líneas en la I más D se mantiene la general en innovación en innovación sí que volvemos a la redacción anterior yo creo que era 2008 que va por tipos de proyectos sobre la que teníamos en Guipúzcoa que permitía el 20% y el 20% adicional sobre excesos o en la media también se anula la adicional por personal exclusivamente afecto o las inversiones en innovación tecnológica se recorta innovación tecnológica se recorta sustantivamente en Guipúzcoa y desaparece innovación tecnológica que también era una una deducción que solo teníamos en nuestro territorio en la aplicación de deducciones pues con límite 45% volvemos al 45% actualmente teníamos el 35% y el plazo de 15 años y más de más sí sigue siendo sin límite en regímenes especiales tampoco voy a tener en principio todo sigue igual salvo que se derogan el régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros aunque queda un régimen transitorio al que se pueden acoger las desaparecen sociedades de desarrollo industrial regional y las socimis se introduce un nuevo régimen que ya estaba en Vizcaya para empresas de transporte marítimo el resto de regímenes especiales se mantienen si no como regímenes especiales como hemos dicho en la parte general del impuesto no me detengo en este tema sí que en las aportaciones a IES y fondos de capital riesgo aunque aunque se mantienen los regímenes especiales de IES y sociedades de capital riesgo lo que se ha anulado es la deducción por aportaciones a sus fondos propios en consolidación fiscal se mantiene también el régimen se introduce una posibilidad de excepción por reinversión cuando exista una venta entre entidades del grupo en el momento de la salida de ese elemento del grupo fiscal se podrá acceder a la excepción por reinversión cosa que ahora no se podía y llego hasta aquí porque no sé si quieres mencionar cooperativas brevemente y ya entramos en IRPF también otra cosa importante en la proposición de norma y como en otro en otro portal ya hemos comentado en otras en otras ponencias había un régimen de opciones en el proyecto que obligaba en la autoliquidación a optar por un montón de beneficios fiscales que quisiera que quisiera aplicar el contribuyente es decir para poder aplicar reducción por imas de reducciones en base etcétera había que optar en la autoliquidación si no se optaba en la autoliquidación es decir en el plazo voluntario no existía opción de pasar ese plazo de pedir una complementaria y corregirlo era un régimen cerrado realmente restrictivo bueno pues en el trámite de enmiendas sorpresivamente en Guipuzcoa se ha eliminado ese régimen de opciones por lo cual bueno pues sigue habiendo capacidad del contribuyente de después de presentar su declaración en plazo pues darse cuenta de que podría haber aplicado otros incentivos o lo que fuera y corregir en ese sentido la autoliquidación en relación con el régimen fiscal de cooperativas simplemente indicar las modificaciones son importantes se sustituye una bonificación que tenían del 50% de la cuota íntegra por una deducción ahora sobre la cuota líquida del 50% el efecto numérico es el mismo pero el problema es que es un nuevo concepto y no se sabe si el orden de aplicación de la deducción no viene establecido en la norma pero efectos prácticos esto parece que es lo mismo y claro teniendo en cuenta que el tipo normal de la cooperativa es el 20% de cuota íntegra aplicamos la deducción del 50% quedaría un tipo del 10% si el tipo mínimo establecido para las cooperativas ahora es el del 9% pues quedaría solamente un 1% nos estaría incentivando la inversión por parte de las cooperativas y lo que se ha hecho es establecer reducir la tributación mínima en la aplicación de ese 50% por lo cual para las cooperativas especialmente protegidas la tributación mínima pasaría a ser con carácter general del 4,5% lo cual no tiene mucho sentido porque puede llegar a suponer que incluso puedas aplicar más deducciones que las que prevé el régimen actualmente vigente y después ya pasando al impuesto a renta a las personas físicas vamos a hacerlo voy a intentar hacerlo muy resumidamente las principales novedades porque de hecho en Guipúzcoa las novedades más mediáticas el incremento del marginal hasta el 49% pues ya lo veníamos aplicando sufriendo como cada uno lo quiere interpretar desde 1 de enero del año 2012 a raíz de la norma foral 5-2011 que salió de medidas tendentes a recuperar la equidad en el impuesto de renta a las personas físicas en aquel momento ya se introdujo el tipo marginal se incrementaron los tipos de la tarifa general del impuesto se incrementó el marginal del 45 al 49% y se estableció un régimen bastante restrictivo respecto de la reducción por aportaciones a sistemas de previsión social eso es lo que ha recogido la norma de IRPF armonizada con lo cual es ahora cuando vizcaínos y alaveses pues están haciéndose a la idea algo que nosotros pues ya ya lo vamos aplicando novedades se recupera el régimen de impatriados con el objetivo de atraer talento y exclusivamente dedicado a actividades de investigación y desarrollo que lo que permite es a personas que no hayan sido residentes que pasen a ser residentes en Guipúzcoa puedan tributar en lugar de por el IRPF por el impuesto de la renta de no residentes durante un plazo de 5 años eso lo que les permite es aplicar un tipo fijo de impuesto que es una ventaja esto en el estado era para los futbolistas y se llamaba la ley Beckham que no sé si le sonará la nueva norma contempla el límite respecto el importe exento de indemnizaciones por despido o cese laboral que ya preveía la norma foral antifraude con la misma fecha de efectos de 1 de enero de 2014 en 180.000 euros igual que en Navarra recordar que en principio la norma hablaba de un límite de 60.000 euros que suponía que prácticamente la mayoría de las indemnizaciones tuvieran que pagar algo de impuestos se establece la novedad en relación con las rentas que se consideran exentas por rendimientos obtenidos en el extranjero que hasta ahora tenían establecido un límite anual de rentas exentas de 60.100 euros el límite se mantiene pero se introduce un matiz y es que dicen que ese límite máximo será proporcional a los días de efectivo de realización de trabajos en el extranjero respecto al total de días 60.100 entre 365 implica que es 165 euros día el máximo que se va a poder establecer esto para temas de planes de explotación de expatriación puede suponer un hándicap importante o una reconsideración de las políticas que se venían siguiendo novedades en cuanto a rendimientos del trabajo entre los rendimientos en especie lo preveía la proposición y se mantiene desaparece la exención o pasa a considerarse renta en especie el seguro médico pagado en favor del empleador su cónyuge o hijos menores de 30 años que tenían un límite de 500 euros anuales esos 500 euros anuales por cada uno de los perceptores que antes no se consideraba la renta pasan a ser renta igualmente la exención que aquí ya se había visto limitada hasta 3.500 euros por entrega de acciones de forma gratuita o perdón por precio inferior al mercado respecto de trabajadores empresas de la propia acciones de la propia empresa o del grupo dejan también de estar exentos se quita ese límite de los 3.500 euros en cuanto a la consideración de rendimientos irregulares que permiten que la renta en lugar de integrarse al 100% se integre al 60 50 incluso al 40% en el caso de rendimientos notoriamente irregulares en el tiempo que se califican en el reglamento del impuesto antes se establecía un límite de 300.000 euros máximo de rendimientos susceptibles de integración reducida y ahora no afectaban a las percepciones recibidas en forma de capital de sistemas de previsión social bien pues ahora con la nueva norma también esos rendimientos van a estar limitados a 300.000 si percibo un capital de una EPSU superior a 300.000 euros el exceso estaría sujeto a tributación en cuanto al rendimiento de actividades económicas la principal novedad es que desaparece el sistema de estimación objetiva a partir de ahora el único sistema es el de estimación directa normal o simplificada en cuanto a considerar la actividad de arrendamiento y compra de renta de inmuebles como una actividad empresarial y no como rendimiento de capital mobiliario se mantiene el requisito de contar con una persona desaparece el requisito de contar con un local exclusivamente afecta a la actividad y se mantiene el de contar con una persona exclusivamente ahora se exige que esté exclusivamente dedicada a la actividad que esté contratada por contrato laboral y a jornada completa eso se mantiene pero no vale que sea una persona vinculada con el contribuyente no vale que el cónyuge sea el que sea el titular de esa actividad para considerarlo como una actividad económica novedades en cuanto al rendimiento de capital en cuanto al rendimiento de capital inmobiliario esto era para evitar una corruptela que había antes de darse pérdidas vía subarrendamientos de inmuebles de viviendas lo que se dice es que el subarrendamiento de viviendas deja de considerarse como otro rendimiento de capital y pasa a considerarse como arrendamiento de viviendas que se integra en la base imponible del ahorro pues aquí es se integra igual igual en la base imponible del ahorro y solamente tienen derecho a la bonificación del 20% de la reducibilidad de gastos por intereses y se establece un supuesto de rentas estimadas que es aquellos casos en los que Hacienda pueda detectar que hay un inmueble que se está utilizando y no consta que esté cedido que se esté cobrando arrendamiento que ahí se está obteniendo una renta presunta del 5% del valor a efectos del impuesto de riqueza y las grandes fortunas y la única manera de obviarlo es decir que efectivamente está cedido no se cobra nada pero es una persona vinculada pudiendo llegar hasta el cuñado y eso no supone renta para el contribuyente no vea es en cuanto al tema de ganancias y pérdidas patrimoniales en la exención por transmisión de vivienda habitual que estaba exenta respecto de sujetos en situación de dependencia severa o mayores de 65 años con un límite antes era respecto a otro tipo de transmisiones ahora la exención solo es para transmisiones onerosas no parece lógico pero en caso es una transmisión lucrativa no operaría la exención además en el caso de mayores de 65 años lo que sí una buena noticia se incrementa de 220.000 a 400.000 euros el límite o la parte de la ganancia exenta en cuanto al régimen las transmisiones de valores cotizados se establece un régimen que en principio en teoría es bueno de cara a no tener que tener soportado la fecha la fecha de adquisición la fecha de transmisión para el cálculo de alteración patrimonial como siempre se calcula que es establecer un tipo fijo de un 3% sobre el valor de transmisión y con eso considerar cumplido el trámite lo único que es solamente referido a ventas de valores cotizados y solamente en aquellos casos en que el total de transmisiones no supere los 10.000 euros de venta al año sería bueno que esto se aplicara por ejemplo no cotizadas que suele ser cuando más complicado es hacer todo el histórico para poder justificar cuando es el momento la fecha y el coste de adquisición desaparece un requisito que ha estado vigente en el año 2013 que era que no se podían aplicar los coeficientes de actualización cuando no hubiera transcurrido más de un año de antigüedad desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transmisión en cuanto a las reducciones en el tema de previsión social de los sistemas de previsión social primero una noticia que no va a aparecer en la norma que es no tanto por la reducción sino en el momento del cobro de las prestaciones si recuerdan en Guipuzco ahí había desaparecido el hecho de que solamente se podía aplicar la integración reducida una única vez de manera que en el cobro la primera la primera prestación por cada una de las contingencias incluyendo como contingencia separada el rescate voluntario daba derecho a aplicar la integración reducida es decir en lugar de tributar por el 100% tributar por el 60% en el régimen anterior podías hacer sucesivos rescates dejando transcurrir cinco años siempre que hubiera su debida las aportaciones hubieran guardado la proporcionalidad adecuada eso ya había desaparecido en la norma guipuzcoana desaparecen la vizcaína y alavesa y establecen desde un enero de 2014 contador a cero aquí se mantiene y se mantiene el régimen transitorio que había establecido la norma del año 2011 que es se pone el contador a cero pero si habías realizado una aportación antes de 31 de diciembre del año 2011 tenías que dejar transcurrir cinco años para poder hacer una nueva recuperación básicamente rescates voluntarios de las de las EPSV ese régimen como digo se mantiene después en cuanto al tema de las prestaciones en la proposición de norma foral había una nueva norma que era que en el caso de que en los cinco años anteriores a la jubilación hubiera realizado un rescate voluntario de la EPSV no podías aplicar el porcentaje de integración reducida en el momento de rescate por jubilación vale pues como no todo son malas noticias eso se ha caído de la proposición no se ha aprobado con lo cual puedo seguir como hasta ahora el año anterior a la jubilación hago rescate voluntario y cuando entre en situación de jubilación hago rescate por jubilación y los dos puedo integrarlos aplicando el porcentaje de integración reducida en cuanto a perdón en cuanto a los límites por reducciones se establece se mantiene el límite máximo de aportación individual en cinco mil euros y se introduce el límite respecto a las contribuciones empresariales en ochenta mil euros al año y pues a ponerse cinco más ocho trece se mantiene el límite conjunto de doce mil euros es decir aportaciones más contribuciones no pueden superar los doce mil euros al año de reducción por contribuyente en cuanto al sistema de previsión social a personas con discapacidad se vuelven a modificar los límites de aportaciones que se habían establecido antes y se vuelve a un sistema más parecido al que estaba en vigor hasta el año dos mil once igual pasa con las multitudidades de deportistas profesionales la tarifa general del impuesto pues curiosamente es exactamente la misma que la que aprobó la norma foral de presupuestos para el año dos mil catorce en relación con la norma del año dos mil seis bueno curiosamente es que en esto nos han copiado hay un tema que va a tener su efecto recaudatorio principalmente si recuerdan hasta ahora en la hasta la declaración que tenemos que hacer a partir del mes de abril una vez hallado la cuota íntegra empezamos con las deducciones y hay una deducción que siempre viene bien que es la deducción general que esa se la aplica a todo el mundo y que es un importe de mil trescientos setenta y seis euros creo para el año dos mil trece el concepto ese se va a mantener pero desaparece como tal deducción general y se establece como una minoración de la cuota íntegra general ahora yo puedo no tener rendimientos de la base general del impuesto y tener todo rendimientos de la base del ahorro y la base del ahorro hay o la cuota del ahorro la puedo reducir con la deducción general de mil trescientos setenta y seis euros bien pues a partir de ahora solamente podré aplicar esa deducción general respecto de los rendimientos de la base general no van a poder deducir la base del ahorro en cuanto a la base la tarifa del ahorro pues mejor que el año pasado se ha conseguido tener una mayor progresividad lo que ocurre es que bueno pues ya estamos cada vez más en las tarifas son progresivas o vamos acercándonos otra vez a incluir todo en una única tarifa del impuesto respecto de las deducciones deducción por inversión en vivienda habitual pues se reduce de treinta y cinco a treinta años la edad en que el contribuyente puede aplicar el tipo incrementado de deducción tanto por alquiler como por adquisición de vivienda y en relación con la deducción por adquisición de vivienda se vuelven a incrementar del quince al dieciocho del veinte al veintitrés los tipos de deducción ahora bien como no se incrementan en la misma medida los límites de deducción anuales al final lo que pasa es que tenemos menos bases sobre la que poder aplicar la deducción antes teníamos una base al año de diez mil euros al año ahora pasa a ser esa base de deducción máxima de ocho mil quinientos euros al año y si es importante que se vuelve a la cifra de treinta y seis mil euros como cuantía total de deducción por adquisición de vivienda que puede tener un contribuyente a lo largo de su vida contributiva y esto aplica para todos incluso para los que hubieran invertido en vivienda durante estos dos años en los que ha estado vigente un tipo más reducido de treinta mil euros al año respecto del tema de fomento de actividades económicas destacar que hay una nueva deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación una deducción en cuota del veinte por ciento y con determinados límites de aplicación y requisitos en cuanto a invertir se trata de invertir nuevos proyectos nuevos negocios y bueno pues creo que esas son las principales y mil disculpas por habernos excedido tanto del tiempo